De tu pelo soy, hija de tu cuero, soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flora abrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna, ojalá, duende, ojalá, duende, garrita. Y bofe sin cho, cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio, soy el olvidado, el mismo que un día, se puso de pie, tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Una herida soy, buscando el salario, maestros de pie, cuidando pichones blancos, que maturarán, iluminando este pago. Es cierto, los maestros queridos, para ello va esto. Soy el que quedó, en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate y guiso inventado, hambre y rebelión, fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío, almazo trampiao, quiero torcerle un destino, levántate cagón, que aquí canta un argentino, soy el olvidado, el mismo que un día, se puso de pie, tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Hola, buenas tardes a todas las personas presentes ya en esta transmisión, en esta tercera sesión de los encuentros pedagógicos de Renca. En esta ocasión, nos encontraremos con una variedad de docentes y externos a la comuna, como también de nuestra propia Renca, como ya es costumbre en nuestros encuentros pedagógicos. Les damos la bienvenida, como dije, y primero que todo, saludar a todo el equipo organizador de estos encuentros pedagógicos. Voy a nombrarlas a personas porque durante estos tres encuentros pedagógicos han sido fundamentales para poder desarrollar este proceso. En primer lugar, saludar a la señora Cecilia Merino, coordinadora de área de escuelas y liceos de la Dirección de Educación de la Comuna. También a Victoria Valenzuela, coordinadora de convivencia escolar, inclusión y resguardo de derechos de la Dirección de Educación. Por parte de las y los directores nos representan Jorge Cáceres, director de la Escuela Alejandro Gorostiaga, Johnny Matus, director del Instituto de Cumbre de Cóndores Oriente, como estamento de la Coordinación Técnica Pedagógica de la Comuna. Acá nos saluda Carolina Muñoz, coordinadora técnica pedagógica del Liceo Tomás Alba Edison. También Viviana Olquín, coordinadora técnica pedagógica de la Escuela Manuel Bulnes. Y también la profesora, que es parte del grupo representante de los docentes, Pamela Quiroga, y que ella es del Instituto de Cumbre de Cóndores Poniente. Y que les habla José Muñoz. En esta ocasión vamos a tratar el siguiente tema. ¿Cómo avanzamos en un currículum crítico y transformador? Para poder revisar las experiencias propias de la comuna y también los desafíos que nos deja este proceso. En esta ocasión contaremos con la presencia de Miguel Caro, profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica, licenciado en Educación y magíster en Educación, con mención en currículum, perteneciente a la Universidad de Ciencias de la Educación, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Actualmente cursa el doctorado de Educación en la misma universidad. Ha realizado docencia en el sistema escolar, en el sistema universitario, asesorías a escuelas y proyectos de investigación educativa, especialmente en el campo del currículum y la didáctica. Es profesor asociado de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Es docente del Departamento de Estudios Pedagógicos, DEP y profesional del Centro Saberes Docentes de la Universidad de Chile. Es miembro del Grupo de Investigación en Políticas e Innovaciones Curriculares de la Universidad Académica de Humanismo Cristiano. Investigado educacional, con diversas publicaciones en el campo del currículum. Es asesor también del Colegio de Profesores, y en dicha calidad encabezó el proyecto Red de Escuelas Consello Experimental, en colaboración con la Universidad de Chile y UNESCO Santiago. Ha sido docente en distintos niveles, ya sea en la escuela, en la universidad, y ha realizado labores de formación continua docente por más de 14 años. Le damos la bienvenida a Miguel Caro, a este espacio de conversación, de diálogos pedagógicos. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, José. Bien. Muy bien. Muchas gracias. Qué bueno. Gracias por la invitación. Gracias a ti también por aceptarla. Sabemos que en estos tiempos las labores se multiplican, y dar un espacio a una comuna en general siempre se le agradece, y también sabemos que es su disposición a poder aportar a este proceso educativo que está viviendo el país. Así que, bueno, nos vamos un poquito como adentrando ya en el tema en cuestión. Cuando nosotros nos propusimos hablar de currículum, nos dimos muchas preguntas. Dimos preguntas ahí como ahondando en cuestiones muy técnicas, también muy teóricas, pero una de las preguntas más esenciales que nos hicimos en conjunto con el equipo organizador es cómo los docentes se han ido relacionando con el currículum a lo largo de su desarrollo profesional. Entendiendo que el currículum es el conjunto de los saberes que todo pueblo o toda nación espera tener para la gente que es educada. Entonces, desde esa pregunta, poder de alguna u otra forma ir abriendo el diálogo con respecto a este tema tan importante y a todo el saber que has podido ir recogiendo en la práctica de investigación con distintos docentes a lo largo de Chile. Perfecto. Bueno, primero que todo, agradecer la invitación, agradecer a la Corporación de Educación de Renca y a la Comisión de Educación que se formó hoy, entiendo que en ese marco realiza esta invitación. Así que yo feliz de aportar con una comuna, es lo que vengo haciendo por años, trabajando con escuelas en distintas comunas y regiones del país. Es parte de lo que me apasiona. Así que muy agradecido por eso. Y yo voy a tratar de aportar a esa pregunta, a las distintas preguntas que uno puede plantearse en el tema del currículum. Y voy a hacer una presentación en que voy a situarme primero en un lugar de diagnóstico que creo que es relevante porque diagnósticos educativos hay muchos, pero diagnósticos curriculares casi ninguno. Hay muy poca publicación, hay muy poca investigación en Chile y la política curricular en nuestro país es tan particular, es tan especial, como algunas otras cosas que también tiene nuestra sociedad y nuestra política pública. Y cuando uno comenta a personas de otros países estas características como que se sorprenden un poco. Entonces es difícil entender cómo, o sea, es difícil plantearse una respuesta a esa pregunta sin pasar antes por ese lugar de diagnóstico necesario y voy a caracterizar algunos intentos de respuesta que han surgido de algunas comunidades y en ese marco generar algunas líneas. Entonces es la idea. Entonces voy a compartir pantalla si te parece. Ahora ya lo dejo a usted, maestro, así que me retiro y le doy el tiempo. Si usted está cercano al tiempo límite, me voy a ingresar y voy a señalar el tiempo. Ya, perfecto. Bueno, como les decía, voy a compartir pantalla para mostrar algunas de estas trayectorias de reflexión. Y no sé si... Ahí me parece que se está compartiendo. Esta presentación se llama Atenciones de la política curricular y el rol docente en la transformación educativa. Voy a partir con algunos supuestos desde los que yo construyo la reflexión y desde lo que ciertos grupos de investigaciones en los que me ha tocado participar hemos ido levantando y que son relevantes de tener en cuenta. El primero de ellos es que es muy importante, sobre todo a propósito de la pandemia, digamos que se coloca un cierto foco en este tema, es muy importante hablar de la relevancia de la política curricular, que no es menor y que precisamente su importancia tiene que ver con que define varias cosas. Entre ellas, por ejemplo, define la vinculación entre educación y proyecto de país. O sea, si uno quiere, así por lo menos lo ha declarado la política pública en educación muchas veces en la historia de nuestra sociedad, si uno quiere establecer una relación entre la escuela, entre la educación y el proyecto de sociedad, bueno, eso, entre otras cosas, pasa por definir la política curricular, porque como decía José, ahí están los saberes, ahí está la selección cultural, ahí está la idea de sujeto, ahí está la idea de sociedad, ahí está la idea de ciudadanía, por ejemplo, que interesa promover y que son aprendizajes que no se adquieren en forma automática, sino que se construyen desde tempranas edades. Por ejemplo, la ciudadanía no es algo que se adquiere cuando uno cumple 18 años. Si uno no tuvo experiencias ciudadanas previas y si uno no abordó, no reflexionó, no elaboró planteamientos o reflexiones en torno a la ciudadanía, difícilmente va a llegar a los 18 años cumpliendo la edad de ejercer la ciudadanía formal, porque ahí hay otro debate, digamos, ciudadanía formal, difícilmente va a tener capacidades para tomar decisiones como si la ciudadanía cayera de la noche a la mañana. Entonces la educación va cumpliendo estos roles y el currículum, si está fuera del currículum, la verdad es que hablar de ciudadanía en la escuela no tiene mucho sentido. Hay otras formas de incorporar cosas al currículum que también, de alguna manera, es dejarlo fuera. Por ejemplo, cuando yo incorporo algunos elementos al currículum pero los pongo solo en los objetivos transversales. Tiene una presencia débil y entonces va a depender un poco de cómo se define la política currícula. Un segundo elemento de la relevancia es porque el currículum determina el qué enseñar, el qué aprender y el para qué. Ahí está no solo en las declaraciones, sino que además en las prescripciones curriculares eso va quedando bastante definido. Determina también, por ejemplo, la estructura del conocimiento, la distribución del conocimiento. ¿Qué organización va a tener ese saber o esos saberes que se seleccionan y cómo se distribuyen? ¿Por qué tales cosas en primer año y no en segundo? ¿O por qué ciclos por años y no cada dos años o cada tres años? Hubo un momento en la política educativa y curricular de Chile donde había subciclos, por ejemplo, y eso constituía otra forma de entender las trayectorias. Y también es importante porque es el referente prescriptivo respecto de qué y para qué se evalúa. Esto es bien importante decirlo, más allá de cómo se evalúa, más allá de si quién evalúa son las y los profesores, si además de eso hay un sistema centralizado y estandarizado de evaluación como es el CIMSE, si hay pruebas de nivel o no hay pruebas de nivel, si hay pruebas comunales o no hay pruebas comunales, más allá de cómo se evalúa, el currículum determina el referente desde el cual se construyen los instrumentos evaluativos. Por lo tanto, allí se define el qué y el para qué. Hay una definición previa. Uno podría criticar el CIMSE, por ejemplo, pero no tiene ningún sentido criticar el CIMSE si es que no va a hacer una crítica sustantiva respecto de qué es lo que se está evaluando allí. Por ejemplo, tiene sentido evaluar contenidos y habilidades fuera de contexto, fuera de desempeños auténticos, digamos, de desarrollo y de reflexión por parte de los estudiantes. Entonces, el qué se evalúa es algo que está definido primero por una política curricular. Cuando ya se definió la política curricular y yo quiero modificar cómo voy a evaluar y o qué voy a evaluar, ya es un poco tarde porque hay unas definiciones gruesas que constituyen enmarcamientos, como vamos a ver. O sea, se puede, pero es más difícil cuando hay una política curricular que no es muy adecuada a lo que yo como comunidad educativa o instancia de nivel intermedio, etcétera, me estoy planteando. Y también es relevante porque delimita el proyecto educativo escolar. El proyecto educativo tiene, en el marco de la legislación chilena, tiene libertad para declarar muchas cosas, pero no puede desbordar lo que son las definiciones gruesas de una política curricular, porque es una política curricular nacional. Y en el caso de Chile se llama currículum nacional, y condiciona además, finalmente, condiciona y enmarca el ejercicio docente. Esto también es bien relevante decirlo porque yo no llego a una escuela a hacer clases en lo que quiera, como quiera, a quien quiera. Voy a hacer clases en algunos países, se trabaja desde equipos docentes y se aborda de manera interdisciplinar, por ejemplo. Acá uno entra a hacer clases de historia, de ciencia, de matemática, de lenguaje, es otra organización, entonces eso obviamente que enmarca y determina muy fuertemente mi rol docente, a pesar de que también yo puedo romper eso, pero hay un enmarcamiento que es difícil de sobrepasar de buenas a primeras. Y hay algunas tensiones que yo quiero abordar en esta presentación que o no están resueltas o están resueltas de un modo que a mi juicio es necesario revisar y que la literatura, la investigación en políticas curriculares ya viene cuestionando hace bastante rato, no a propósito de la pandemia, sino que hace bastantes años. Entonces, tensiones que tienen que ver con la pregunta respecto de en qué medida una política curricular nacional logra hacerse cargo de la realidad y si hay un relato de correspondencia, si hay una articulación posible, aceptable, adecuada en ese contexto. Entonces, por ejemplo, tensiones en torno a la producción curricular como la relación entre los distintos actores decisionales en la política del currículo. O sea, ¿cuánto peso tienen las comunidades educativas para definir la política curricular nacional y cuánto peso tienen los actores que están fuera de la escuela y algunos de los cuales nunca han entrado a una sala de clases, por ejemplo. Pasó con el currículum de tercero y cuarto medio que estaba el mundo entero en contra de ese diseño curricular, tercero y cuarto medio, las escuelas, los profesores, los especialistas en educación, en currículum, en la academia en general, las distintas instituciones y la única entidad que estaba de acuerdo con ese currículum era prácticamente el Ministerio de Educación y un par de voces más muy específicas y sin embargo, la política, esa política curricular y ese diseño curricular en particular se aprobó igual, entonces es una tensión que siempre se presenta y que es importante abordar. Lo mismo respecto de tensiones entre centralización y descentralización. ¿Cuánto espacio para que se defina de manera central y cuánto espacio queda para la construcción desde las comunidades? Otra tensión relevante es el clásico conflicto entre pedagogía y currículum a propósito por ejemplo del rol docente. Se ha entendido en Chile por lo menos en los últimos 30 años a partir de políticas internacionales y de financiamiento internacional se ha entendido la política separada del currículum se ha entendido la pedagogía como lo que yo realizo al interior de la sala de clases como docente y el currículum como algo que viene de afuera y que yo tengo que implementar esa relación de subordinación y de separación entre pedagogía y currículum como si el currículum no tuviese que ver con la pedagogía es una cuestión que está muy fuertemente instalada en Chile mucho más que en otros países. Y luego por ejemplo atención entre prescripción vale decir aquello que está establecido por norma y que sí o sí tiene que ser implementado o esta lógica de estandarización o sea elementos comunes para todo el país cuánta presencia tienen si es que compartimos que tiene que tiene que haber esa prescripción y ese componente estandarizado y cuántos elementos propiamente contextuales tiene una política curricular eso varía hay países en que el currículum son unas pocas páginas y acá el currículum son no solo muchas páginas son unos libracos bien gruesos sino que además tienen otros instrumentos como de apoyo y ahí va uno dibujando y definiendo el rol docente o sea pareciera ser que el sistema educativo o el sistema educativo tiene la convicción de que el A y los profesores no tienen la capacidad de comprensión entonces además del currículum hay una serie de otros instrumentos en Chile hoy día hay por lo menos 5 o 6 instrumentos curriculares dando vuelta además de bases curriculares están los programas de estudio que es una novedad desde el inicio de la post dictadura hasta acá porque antes no existía la base curricular o el marco curricular no existía solo existían los programas de estudio entonces tenemos bases o marcos tenemos programas de estudio tenemos estándares de aprendizaje tenemos progresiones curriculares tenemos libros de texto tenemos un sistema de instrumentos que pareciera ser que tratan de colocar andamiaje porque hay una idea ahí de docente que no cuadra muy bien bueno y el desacople habida digamos consideración de todos estos actores e instrumentos la pregunta por la tensión entre un desacople y la coherencia interna que tienen estos instrumentos entonces en ese marco general de preguntas y de tensiones que tiene la política curricular en Chile uno podría seguir afinando la mirada y decir a ver el currículum tiene declaraciones de integralidad de formación integral si las tiene la legislación educativa tiene declaraciones de integralidad o de formación integral si las tiene pero como se tensiona con la formación unidimensional por ejemplo y las bases curriculares contienen efectivamente una formación integral por ejemplo ¿qué se evalúa de las bases curriculares? ¿se evalúan los objetivos transversales o más bien se evalúan los objetivos de aprendizaje y los objetivos de aprendizaje que tienen un componente más bien académico son preguntas que uno puede también ir haciéndose o la tensión entre integración y asignaturismo ¿cómo es el currículum chileno a diferencia de otros países? por ejemplo en Finlandia es por núcleos temáticos en Bolivia es por ejes articuladores y uno podría seguir dando ejemplos no solo de Finlandia sino que de países que están al lado y que tienen otra construcción Argentina que es un estado federal tiene digamos una descentralización curricular enorme comparado con la política curricular chilena o la pregunta sobre o la tensión entre aprendizaje global y aprendizaje fragmentario ¿cómo viene eso en el diseño? porque a propósito de la coherencia interna se pueden hacer muchas declaraciones en la parte introductoria de un diseño curricular lo que yo le llamo la sección de las palabras bonitas ahí se dice todo lo que todo el mundo quiere escuchar pero luego viene el componente operacional y no necesariamente coherencia por ejemplo la concepción del aprendizaje o la tensión entre significatividad y profundidad con la que se puede abordar un determinado campo de saberes por ejemplo versus la cobertura y la extensión curricular y ya vamos a ver cómo el diseño chileno aborda esta extensión entonces por lo menos en nuestra opinión y aquí ya no hablo solo a título individual sino que de los grupos de investigación curricular en los que yo participo y específicamente en el que me ha educado trabajar más en los últimos años que el que dirige Abraham Mayenzo y que es interuniversitario tiene un asiento en la Academia de Manismo Cristiano pero participamos docentes de la Universidad de Chile la UNCE la Academia de Manismo Cristiano en fin y hemos ido llegando ya desde hace varios años junto a otros especialistas a varias conclusiones por ejemplo hay un diseño curricular en estos 30 años que ha sido fuertemente disciplinarista vale decir aquello que se entiende por saber proviene esencialmente de las disciplinas académicas un currículum que se juega o sea por una fuerte desconexión con la realidad salvo digamos palabras o conceptos que son comodines en los objetivos de aprendizaje como objetivos en matemática por ejemplo que diga y vea esto en situaciones cotidianas y repite eso ese fraseo digamos pero que es un comodín que no explica qué significa eso también tiene otro problema que es la disociación formativa vale decir en un lugar están los objetivos cognitivos académicos en un lugar visible duro evaluable en fin de mucha densidad de mucha importancia de mucha relevancia y en otros lugares más blandos menos visibles como que allá a nadie le importa mucho objetivos de aprendizaje transversal o objetivos de aprendizaje por habilidad objetivos de aprendizaje por actitud etcétera etcétera y que a la hora de lo concreto pierden fuerza porque no ocupan un lugar central en el diseño curricular y luego por lo tanto ocupan un lugar también débil en el proceso evaluativo de hecho el CIMS elabora perdón evalúa objetivos de aprendizaje y también evalúa otras dimensiones pero las evalúa a través de una encuesta de percepción y después construye un puntaje haciendo magia digamos con los dos tipos de instrumentos un instrumento de desempeño cognitivo del estudiante versus un instrumento como es una encuesta de percepción otro problema que tiene el diseño curricular chileno es su fuerte saturación que atiende un poquito la lógica del productivismo y del productivismo académico ya lo vamos a ver hay más objetos de aprendizaje en el currículum que semanas disponibles para abordarlos también otra característica es que se trata de un currículum fuertemente fragmentario no solo por el asignaturismo que ya supone una fragmentación que a esta altura no resiste análisis dada la evolución de la sociedad dado los cambios culturales dada la necesidad de protagonismo de los sujetos dada las permanentes crisis que hemos estado viviendo como sociedad que nos están interrogando nos están interpelando nosotros seguimos enseñando operaciones o tipologías de textos porque eso es lo que está en el currículum mientras en el mundo están produciéndose un montón de fenómenos que requieren preparar al sujeto para esa sociedad entonces hay una lógica fragmentaria por el asignaturismo pero también por esta perspectiva de la disección analítica que es propia de la ciencia que es una traducción mecánica de lo que hace la ciencia las ciencias necesitan hacer disección analítica separar descomponer para mirar para acercar el lente y poder observar qué está ocurriendo al interior de un fenómeno ya sea las ciencias naturales sociales etcétera pero luego lo que hacen las ciencias y los grandes científicos es juntar todo eso restituir la unidad y construir grandes relatos acerca de la ciencia y la relación del ser humano con ella etcétera etcétera con la naturaleza en fin pero la escuela se mete en el momento de la disección analítica y saca los componentes que fueron separados para hacer ese ejercicio y luego los traduce y los codifica en objetivos de aprendizaje entonces nosotros hablamos de las células y no del ser humano o del cuerpo y cómo frente a determinadas contingencias va desenvolviéndose el proceso ¿no es cierto? que tiene que ver con la dimensión celular del organismo entonces esa disección analítica le ha jugado una muy mala pasada a la política curricular al diseño curricular en general perdón me salí sin querer y finalmente problemas de reiteración procedimental repetir 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 habilidades repetir repetir digamos verbos eso lo hemos analizado lo hemos estudiado tiene una serie de dificultades y lo último en esto es que hay una tiende a haber una lógica de desarrollo curricular o con millas implementación curricular como cobertura de contenido como cobertura de objetivo y por eso que cuando se produce una pandemia o hay complejidades en las escuelas por el contexto las escuelas tienen muchas dificultades para enfrentarlo desde ese diseño y aquí una foto y una imagen digamos una imagen de estos problemas no lo voy a analizar en detalle pero sí poner acento bueno primero en la disección en la tipología la diversidad la diversidad de tipologías de objetivos o AT o A por actitud por habilidad y G temático y si yo sumo todo eso en un año escolar que tiene 38 semanas que ustedes saben nunca son 38 siempre son menos por distintas razones y tengo más de 60 objetivos más de 70 objetivos en algunos casos en el currículum nacional y en los programas de estudio ya voy en más de 100 137 indicadores de evaluación y para muchas escuelas a veces esto es como sagrado digamos lo que dice el programa y hay que cumplir con el programa entonces se coloca una presión muy fuerte las propias autoridades también lo indican así si miramos historia y geografía ese era el caso de matemáticas una muestra de cuarto octavo básico tenemos también más de 60 70 incluso llegando a sobre 80 objetivos de aprendizaje y en sexto básico 182 indicadores de evaluación si miro ciencias naturales tengo un panorama muy parecido para las 30 y tantas semanas de aprendizaje sobre 60 objetivos y ya voy en los 200 indicadores de evaluación y la joyita siempre lenguaje más de 60 objetivos y 248 en cuarto básico 250 305 528 para llegar a la friolera de 613 indicadores de evaluación lo cual constituye una absoluta irracionalidad curriculares es una locura esto indica que es un diseño curricular como de gabinete que nunca ha cruzado el espacio real del aula a veces yo tomo un objetivo y requiere mucho tiempo para que sea apropiado porque necesito generar aprendizaje no pasar materia entonces y en las universidades y en las universidades le decimos a los estudiantes yo mismo lo hago hay que contextualizar el conocimiento hay que recoger los saberes de los estudiantes hay que considerar sus intereses hay que preocuparse por la diversidad de los sujetos que hay al interior del aula y un listado de 10, 15, 20 cosas y después llega el recién egresado a la escuela y se encuentra con esta con este monstruo digamos que impide porque cada cosa o sea cuando yo quiero contextualizar de verdad eso implica un ejercicio muy complejo muy profundo que toma mucho tiempo y entonces es muy difícil por eso que los estudios que hay sobre cobertura curricular todos sin excepción alguna indican que la cobertura curricular a veces del 50% 60% de los contenidos y para rematar la legislación que dice que en el fondo estas bases no se toca el artículo 31 de la ley es súper claro el 32 también y el artículo 46 dice que si la escuela no cumple con las bases curriculares con los objetivos de aprendizaje en el fondo se le puede quitar el reconocimiento al establecimiento y lo dice explícitamente entonces yo puedo flexibilizar esto pero puedo cambiarlo de orden puedo cambiar los objetivos que estaban acá los puedo poner para acá los puedo reorganizar en unidades distintas puedo asignarles tiempos distintos a los que me propone el programa puedo hacer todas esas operaciones pero no puedo tocarlos no puedo dejarlos fuera no puedo reemplazarlos no puedo modificarlos etcétera etcétera parte de lo que está establecido es una ley orgánica constitucional ni siquiera es una ley simple y para rematar la ley de aseguramiento de la calidad me dice que la agencia elaborará informes acerca de la cobertura y fíjense la palabra que usa de las materias del currículo nacional ni siquiera la ley se toma la molestia de hablar de aprendizajes o ese tipo de cosas la cobertura de las materias del currículo nacional como también de las evaluaciones de desempeño y por lo tanto esto constituye el ladrillo y eso hay que agregar los estándares y los otros instrumentos que yo señalaba este es el ladrillo por eso que esto es un objeto de es un trofeo digamos un objeto de mucha disputa y que es bien impenetrable es difícil que distintos actores que no tienen poder por ejemplo puedan meterse en esta conversación y hacer un proceso de participación democrática usualmente suelen ser ciertos sectores los que toman la decisión y ¿qué hacen frente a esto las escuelas? ahí hemos sistematizado tres modelos un primer modelo para responder a estos problemas porque no alcanza no se alcanza el tiempo y al final empieza a pasar la materia los profes terminan frustrándose y no encontrándole sentido a lo que hacen ellos y los estudiantes peor y por eso que yo siempre digo la crisis que tenemos en Chile no es una crisis de aprendizajes es una crisis de sentido ojalá los niños y niñas no aprendan del modo en que están estructurados los aprendizajes en la política curricular entonces las escuelas ¿qué hacen? algunas que son las más clásicas las más tradicionales están en un enfoque normativo prescriptivo y en este modelo de respuesta frente al problema porque todos reconocen que existe el problema las prácticas son más bien de implementación no de interpretación son de corte y pegue de objetivos de aprendizaje en las mismas universidades muchas de ellas enseñan a hacer esto en los formatos de planificación y hay que ponerse creativos en la columna del medio en la columna de la actividad y el resto es cortar y pegar entran en lógica de cobertura de objetivos y finalmente cumplir con pasar toda la materia y con eso se quedan tranquilos independientemente de cuál haya sido la experiencia de aprendizaje y los estudiantes hay un segundo modelo que hemos sistematizado que es el modelo adaptativo que le llamamos y ese tiene que ver con lógica de respuesta en las que se busca digamos como la ventanita y la opción para intentar resolver algo que es muy difícil de resolver entonces por ejemplo jerarquizan objetivos de aprendizaje priorizan y por lo tanto seleccionan dejan fuera reorganizan hacen selección hacen recorte a esto en algunas escuelas y en algunas culturas digamos educativas y profesionales se le llama la poda curricular la famosa poda curricular y bien es una es una respuesta a veces necesaria no hay otras posibilidades no hay formación tampoco no hay apoyo para buscar otra respuesta pero no es no es la respuesta más adecuada para un proceso educativo porque cómo defino lo que queda afuera lo que queda adentro cómo lo defino digamos semestre a semestre en fin y el tercer modelo de respuesta en lo que hemos llamado el enfoque interpretativo productor que es un modelo más bien de apropiación curricular y apropiación en el sentido de que sea parte de mi campo de decisiones han aparecido conceptos en la literatura y en las propias escuelas como nuclearización hacer síntesis de los objetivos de aprendizaje traducción categorial de los objetivos integración en una escuela surgió por ahí el concepto de mira acá hacemos poda pero hacemos poda con brote yo encontré muy interesante por eso que incorporé he ido incorporando algunas de las publicaciones en las que estaba trabajando este concepto in vivo que salió que es la poda con brote porque de alguna manera la escuela nos intentaba decir que si bien recortaba trataba de que a partir de ese recorte surgieran cosas más genuinas más propias más acordes con la escuela bueno resignificación elaboración curricular producción curricular en fin esos son en general el primer modelo el más generalizado el segundo modelo también es un modelo generalizado pero un poquito más escondido como que no lo declaran como que se cierra la puerta de la escuela o de la sala y se realizan esas operaciones saco la tijera digamos cuando nadie me está mirando ya sea la agencia o quien sea y el tercer modelo es el menos expandido es el menos masivo pero ha estado resultando ser el más interesante de explorar de investigar y recoger evidencia en términos de que da respuestas mucho más apropiadas y voy en esta última parte me voy a referir un poco a eso entonces frente a la crisis de la pandemia lo que se produce es colapso del currículo porque en ese diseño curricular que tenemos que ya como les señalaba está siendo fuertemente criticado por la investigación ya hace muchos años y no cambia a pesar de las recomendaciones colapsa porque ese currículo no puede girar hacia una mayor contextualización no puede girar hacia una mayor integralidad o multidimensionalidad no puede girar hacia los intereses de los estudiantes porque no está pensado así no está pensado para eso eso dicen las declaraciones la sección de las palabras bonitas pero en el núcleo operacional porque está el núcleo declarativo el núcleo operacional y el núcleo modelativo que es donde le explican a uno cómo hacer las cosas pero el núcleo operacional es impenetrado entonces se produce colapso y frente al colapso el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educación se ven en la obligación de hacer la priorización porque no no si en Finlandia no hubo recorte no hubo priorización curricular porque no es necesario ya y en otros países tampoco entonces es muy de la realidad chilena esta lógica tan radical que en el fondo implica selección recorte el Ministerio lo ha llamado reducción de objetivos de aprendizaje porque es impenetrable y tuvo que pedir permiso esto es tan prescriptivo y normativo que las escuelas no lo podían hacer el Ministerio de Educación tampoco lo podía hacer tuvo que pedirle permiso al Consejo Nacional de Educación para que autorizara una modificación transitoria porque de hecho el documento dice por favor esto no es un nuevo currículum esto no es un ajuste esto no es una actualización esto es una situación de excepción que se va a acabar en el 2021 por lo tanto cuando pase la pandemia todos volvemos a lo mismo entonces y han emergido emergiendo propuestas desde distintos actores el mundo académico la propia comisión que convocó el Ministerio de Educación el año 2016 la mesa la llamada mesa de desarrollo curricular que convocó como a unos 20 más de 20 especialistas en educación y en currículum plantean este tema de los aprendizajes nucleares también lo tomó el Colegio de Profesores a mí me tocó trabajar en la propuesta de nuclearización del Colegio de Profesores y que plantea en el fondo la idea de más bien integrar los elementos esenciales de los saberes y su vinculación con la comprensión del mundo ahí están como las dos claves de entrada ahí hay una de las declaraciones que hace el documento del Mineduc de la mesa de currículum hubo curriculistas desde no son curriculistas pero gente vinculada como al mundo de la educación como Daniel Rodríguez que fue asesor del Ministro de Educación Raúl Figueroa actual Ministro de Educación fue parte de esa mesa hasta Abraham Ballenzo Donatila Ferrada todos los todos los actores fundamentales del currículum de esa mesa y se pusieron de acuerdo en algunas cuestiones como esenciales y dijeron que había que hablar de aquí en adelante de aprendizajes nucleares y que se recomendaba construir una política de diseño y de desarrollo del currículum sobre la base de aprendizajes nucleares dijeron que esos aprendizajes tenían que ser sustantivos cultural y disciplinariamente no solo disciplinariamente dijeron que esos aprendizajes tenían que estar orientados para la vida que tenían que ser relevantes para la vida y por lo tanto no aprendizaje académico y dijeron que tenían que ser suficientemente amplios para permitir su contextualización ninguna de las cosas de las cuales es posible digamos en el actual diseño y entonces yo aquí muy rápido una muestra ahí José me va a decir si ya se me acabó el tiempo pero voy a tratar de mostrar muy rápido esto una muestra de ejemplo en ciencias naturales ahí está el currículum actual 32 OAT 8 OAT por actitud 13 por habilidad 15 por eje temático ya en ciencias naturales en octava básica total 69 objetivos de aprendizaje para 30 y tantas semanas imagínense la profundidad que se puede lograr porque ojo no es lo mismo trabajar esos aprendizajes los 15 aprendizajes temáticos o saberes temáticos o objetivos de aprendizaje temático por sí solo así como pasar la materia conceptual que articularla con los OAT que articularla con las actitudes que toma muchísimo más tiempo entonces necesariamente hay que sumarlo porque en términos de temporalidad son otras escalas de uso del tiempo y la priorización que hizo el Ministerio de Educación eligió 3 declarados como imprescindibles 5 que son prescindibles por eso no los declaran imprescindibles o sea podrían usarse o no y eso da como total 8 OAT de los 15 esto es una estadística media mentirosa un número medio mentiroso porque hay que sumarle los demás objetivos de aprendizaje los 32 los 8 y los 13 pero supongamos que solo nos focalizáramos allí tenemos 7 objetivos de aprendizaje de hecho cuando se hace el ejercicio de priorización y lo toman las escuelas se focalizan en los 8 objetivos de aprendizaje este es el lugar duro visible y evaluable del que yo les hablo y quedan 7 excluidos si yo miro adentro lo que se declaró imprescindible dice desarrollar modelos que expliquen la relación entre la función de una célula y sus partes o sea mirando adentro considerando estructuras células de distinto tipo etc si yo veo lo que se declaró como prescindible o sea menos importante investigar experimentalmente y explicar características de los nutrientes en los alimentos y sus efectos para la salud humana o sea aquello que tiene algún vínculo con el sujeto con su realidad con su vida va quedando desplazado en esta priorización entonces yo me preguntaría cuáles son los criterios de relevancia y para peor el que queda afuera un ejemplo de los que quedan afuera solo un ejemplo fíjense dice analizar y evaluar basándose en evidencias los factores que contribuyen a mantener un cuerpo saludable proponiendo un plan que considere una alimentación balanceada un ejercicio físico regular evitar el consumo de alcohol tabaco y droga etc o sea aquello que incluso en contextos de pandemias más relevantes queda completamente excluido entonces esta es una decisión ya tomada en fin no hay mucho que hacer y todo aquello yo creo que hay uno puede tomar la priorización no estoy diciendo que hay que dejarla afuera pero hay que hacer un ejercicio que es un poco más complejo que es un poco más pertinente para la escuela entonces en el caso de de la propuesta que se fue levantando y que que recogió y que se elaboró en el colegio de profesores por lo menos y que han ido planteando distintos especialistas algunos de ellos participaron en la mesa de desarrollo curricular del Minedu como Luis Osandón que es parte del núcleo de nuestra investigación que dirigió esa mesa lo han estado planteando o sea criterios básicos como poner el foco en la transversalidad educativa más que los saberes disciplinares hablar y abordar saberes disciplinares pero a partir de conocimientos generativos no de conocimientos no de información no de volumen de conceptos de hecho una cosa muy importante que hay que decir aquí es que para las teorías de aprendizaje y permítanme decírselo el aprendizaje no es un proceso de incorporación de conceptos de hecho el propio Vygotsky que trabaja la idea la noción de conceptos dice que los conceptos más relevantes para el aprendizaje son los conceptos categoriales aquellos que tienen un peso sustantivo para explicar fenómenos y aquellos conceptos que agrupan otros conceptos menores entonces no tengo que pasar todos los conceptos no tengo que abordar toda la información tengo que seleccionar cuáles son los conocimientos generativos que me permiten abordar desde una perspectiva más comprensiva el conocimiento entonces ojo con esto porque no se trata de dejar fuera el conocimiento sino que se trata de hacer una construcción más articuladora más general y bueno apuesta fuerte por la integración curricular muy fuerte hoy día es cada vez más necesario ya no se puede no se puede entender ningún fenómeno de la vida si es que apostamos por una educación para la vida que sea relevante para ella ya prácticamente no hay ningún fenómeno que se pueda analizar si es que yo no integro saberes y otro principio como el de contextualización curricular que es clave digamos el tema del contexto la problematización el pensamiento crítico la multidimensionalidad del aprendizaje el aprendizaje no es solo un fenómeno cognitivo entonces estos días estudiantes de la universidad me preguntaban estudiantes de quinto año que están a punto de egresar me decían cuando salga cuando salgamos y cuando hagamos clases ¿cómo podríamos partir abordando la pandemia si es que la voy a tomar como la experiencia que tuvimos ojalá que haya pasado en ese minuto el próximo año entonces yo decía bueno lo primero que hay que preguntarles ¿qué sintieron? ¿cuáles fueron las emociones? la primera fue me decían fue de como asombro la segunda fue incertidumbre hubo un momento de miedo después hubo rabia entonces y se empieza a hacer un proceso de construcción y esa es la mejor entrada y eso por favor entendiendo la emoción no al servicio del aprendizaje como muchas veces se dice desde las neurociencias u otras áreas no es que la emoción esté al servicio del aprendizaje porque eso es como instrumentalizar la emoción la emoción es aprendizaje es parte del aprendizaje no sigamos colocando la emoción en los OAT porque ahí obviamente vamos a seguir teniendo problemas fue con lo socio emocional como lo estaba señalando fuerte voy cerrando sí gracias ya cierro diciendo que bueno que hay que pasar de la enseñanza de materias a enseñar y aprender la vida en sociedad está lleno de fenómenos afuera que nosotros podríamos utilizar la matemática la química o la ciencia en general el lenguaje los discursos la historia para poder aprender desde allí y bueno la propuesta levantó tres criterios de nuclearización voy a dar un ejemplo con eso cierro nuclearizar integrando asignaturas a través de las actividades nuclearizar categorizando saberes este ejercicio de transformar los saberes conceptuales en saberes categoriales que yo señalaba o bien reelaboración de objetivos de aprendizaje y aquí tomo un ejemplo con este último la reelaboración de objetivos de aprendizaje que afortunadamente la pandemia autorizó a hacer algo digamos con esto cierro con el ejemplo no me voy a meter en el ejemplo categorización de saberes sino que en el ejemplo de reelaboración de objetivos de aprendizaje aquí hay ocho objetivos que no voy a leer de lenguaje que tienen que ver con estrategias de comprensión repertorio de literatura conocimiento del mundo profundizar comprensión textos literarios no literarios palabras nuevas palabras desconocidas escribir creativamente revisar y editar textos ocho objetivos y que tengo que andar a la carrera cada uno de ellos sería un mundo y entonces este es un ejemplo tomado de una escuela de Renca donde lo que hicieron lo que se hizo fue finalmente tomar una cierta cantidad de objetivos cuatro o seis objetivos y transformarlos en uno pero rescatando lo esencial de cada objetivo entonces quedó la siguiente redacción comprender textos leídos aplicando estrategia de comprensión lectora y determinando el significado de palabras nuevas a partir de un amplio repertorio de textos literarios y no literarios que permitan aumentar su conocimiento del mundo y desarrollar su imaginación y con esto o sea en vez de trabajar ocho objetivos uno por uno en varias semanas de trabajo yo puedo abordar esto en tres o cuatro semanas con profundidad contextualización dar espacio para el significado de los estudiantes para elaboración etcétera etcétera y lo mismo se hizo con los objetivos vinculados a escritura que eran dos o tres y quedaron transformados en uno y esto es perfectamente posible no es no es ilegal si ustedes quieren pueden tomarlo como un vacío legal en el peor de los casos pero yo he revisado y hemos revisado toda la normativa y en ninguna parte dicen que sea un delito o que esté prohibido y sintetizar objetivos donde hay muchísima reiteración ¿ya? bueno me quedo ahí José para dar espacio no sé ¿tú dejaste de compartir ya? sí ya muchas gracias Miguel nos hiciste un recorrido muy importante acerca de distintos enfoques de desarrollo curricular que se dan en la realidad chilena eso es muy impertinente señalarlo y que tiene que ver con estudios realizados desde la academia hacia este elemento que es tan importante dentro de nuestro país y sobre todo hoy día por las tensiones que se producen eso es importante y que la pandemia nos otorgó la posibilidad de practicar o poner en práctica modelos alternativos a esta situación y ahí yo me quedo con algunas palabras o conceptos más que palabras transversalidad conocimientos generativos integración curricular y que las materias de la vida o que las materias sean estudiadas en cuanto a la vida en sociedad eso es relevante porque creo que nos otorga una especie de claridad y realidad contextual bueno Miguel vamos a dar el paso a las siguientes personas muchas gracias le pedimos que se quede en el estudio y que al final vamos a responder preguntas muchas gracias gracias aquí me quedaría atentamente escuchando bueno ahora nos toca presentar a nuestras invitadas locales y aquí yo quiero ponerme ponerme de pie como decía un grande periodismo chileno y porque van a exponer el género femenino en masa en esta ocasión y que también es la mayor cantidad o las mujeres son la mayor cantidad de profesoras a nivel nacional así que le doy un saludo a Alejandra Casas Mera y también a Catherine Escobar porque vienen a en representación de la escuela Rebeca Matebello entonces voy a presentar a Catherine educadora de párvulos y magíster en dirección y liderazgo para gestión educacional con experiencia en prekíndere y actualmente coordinadora académica de la escuela Rebeca Matebello buenas tardes ¿cómo estás Catherine? hola muy buenas tardes bastante contenta de poder tener la instancia de participar en este conversatorio y de poder aportar desde nuestra experiencia como escuela Rebeca Mate muchas gracias les agradecemos también de estar acá y mostrarnos la experiencia que han podido desarrollar y también como decía adelante Alejandra Casas Mera ingeniera en alimentos profesora de educación básica y magíster en dirección y liderazgo se ha desempeñado como profesora desde primero a cuarto medio coordinadora académica y actualmente directora de la escuela Rebeca Matebello bienvenida Alejandra buenas tardes hola buenas tardes José buenas tardes Catherine a todos y a todas es un agrado estar aquí y la verdad es que estamos muy contentas muy complacidas por la invitación muchas gracias a ustedes también por su presencia entonces ahora les dejo el set a ustedes yo me retiro la pantalla es toda de ustedes vamos a compartir en unos momentos también les recuerdo a quienes están en en sintonía o online que puedan dejar sus comentarios ya sea en la página de YouTube o en el fanpage del Colegio de Profesores y luego las recogeremos al final de el el conversatorio para que las puedan responder ahí estamos ya me retiro muchas gracias gracias a ti José muy buenas tardes a todos y a todas bien les vamos a contar hoy día cómo hemos ido avanzando como escuela a través de nuestros nudos a través de nuestras fortalezas internas el currículum transformador y cómo nos hemos ido transformando además como comunidad lo que yo brevemente les voy a contar cuál va a ser el recorrido de esta presentación primero el primer desafío fue para nosotros cómo mantener activo el proceso enseñanza-aprendizaje con nuestros niños y niñas y como un desafío que ha sido el primero además ha sido permanente además el desafío de todos los días de la escuela y hoy en el presente hoy día mismo también queremos contar qué metodologías qué tipo de trabajo hemos realizado en la escuela y metodología de proyectos trabajo interdisciplinario y hoy día aprendizaje de servicio de la mano de nuestro PI en relación a nuestro PI que viene a poner un poco el acento en el para qué aprendemos también comentarles y contarles que hemos trabajado fuertemente en en la cultura del pensamiento en la enseñanza para la comprensión y y el desafío es transformarnos en una escuela pensante en instalar una cultura también como hemos hecho el proceso los profesores principalmente han realizado los procesos de nuclearización de los aprendizajes y entre las distintas asignaturas al servicio cierto de que nuestros niños aprendan y en los proyectos que se han desarrollado en los distintos niveles también comentarles cómo ha sido nuestro trabajo colaborativo como eje central de la reflexión de la apropiación curricular y también del diseño y de la gestión interna de la escuela trabajo colaborativo ha estado al centro también bueno les vamos a contar cómo hemos realizado las clases virtuales qué sé yo cómo han tenido ciertos criterios de 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 ser crecientes en los distintos niveles no es lo mismo en los niveles más pequeños que en los niveles más grandes y también principalmente compartir con usted los nudos críticos principalmente y nuestros nudos críticos principalmente asociados a la equidad y a la falta de acceso a la educación de nuestros clientes de nuestro contexto que esos son nuestros principales nudos críticos yo diría que el acceso a la tecnología ha sido un crecimiento y que hemos partido todos desde la misma desde el mismo lugar y no ha sido tanto un nudo crítico porque hay enormes fortalezas instaladas que con el tiempo miramos miramos en retrospectiva con Katy en este ejercicio y han sido muchísimas y sobre eso les va a contar Katy a continuación Katy continuamos no más buenas tardes a todos y todas nuevamente bueno yo voy a continuar con la presentación que nos acaba de hacer la directora ¿cierto? y contarles un poco el recorrido de cómo hemos ido implementando nuestro quehacer pedagógico desde marzo a la fecha partir contándoles que desde el mes de marzo en el momento en que el ministerio de salud en conjunto con el ministerio de educación decretan el cierre de las escuelas del país y la suspensión total de las clases presenciales como escuelas nos vimos enfrentados a un tremendo desafío ¿cómo mantener activo el proceso de enseñanza y aprendizaje en este contexto? no tuvimos la respuesta de forma inmediata muy por el contrario fueron surgiendo en el camino nuevas inquietudes y preguntas como por ejemplo ¿qué queremos que aprendan nuestros estudiantes? ¿qué harán para construir el aprendizaje a distancia? ¿cómo sabremos si nuestros estudiantes aprendieron? ¿y cómo abordar el currículum priorizado? con todas estas preguntas comenzamos a analizar cuál era nuestro plan de acción o hacia dónde queríamos dirigir todos nuestros esfuerzos como escuela y como comunidad lo primero que hicimos fue analizar el currículum priorizado emanado desde el ministerio de educación en conjunto con el equipo docente y de esa forma lo fuimos conociendo lo fuimos socializando entre nosotros mismos y en base a ese trabajo pudimos comenzar a trabajar con metodología de proyecto ¿ya? o también lo llamamos en algunos casos trabajo interdisciplinario porque no cumple todas las funciones que tendría si estuviéramos de manera presencial una BP pero como lo mencionó anteriormente la directora dentro de ese trabajo de proyecto o trabajo interdisciplinario empezamos a avanzar o a dirigir nuestros esfuerzos hacia un aprendizaje de servicio ¿ya? como también señaló la directora anteriormente nosotros como escuela estamos trabajando inserta dentro de nuestros proyectos y dentro de nuestras clases online la cultura del pensamiento utilizamos muchas estrategias para la comprensión y rutinas de pensamiento como por ejemplo veo, pienso, me pregunto antes pensaba y ahora pienso te doy una y tomo una que están enfocadas en la indagación en el hacer pensar a los estudiantes es súper relevante destacar que tanto metodología de proyecto aprendizaje de servicio o cultura de pensamiento están insertos en el PME de nuestra escuela del año 2020 y por eso nosotros lo estamos trabajando constantemente no solamente en la instancia de clases online o solamente en proyectos sino que también en las reflexiones pedagógicas modelando cómo poder utilizar de mejor manera estas estrategias bueno para que todos estos trabajos interdisciplinarios o los proyectos respondieran a nuestro contexto actual y a nuestro contexto de escuela y tuviera un rol fundamental en el aprendizaje de nuestros estudiantes comenzamos a aplicar lo que es la nuclearización ya enfocada en la integración de los elementos esenciales del currículum priorizado cierto y puestos al servicio de la comprensión global de los objetivos de aprendizaje pero también construyendo objetivos de aprendizaje que apuntaran directamente a nuestro contexto actual y al contexto de pandemia y que nos permitieran también diversificar de alguna manera la gama de aprendizajes que le podíamos entregar a nuestros estudiantes pero lo que a nosotros más nos interesaba desde la nuclearización era dar más oportunidades a los estudiantes y construir objetivos como ya lo dije anteriormente que diversificaran lo que estábamos enseñando o lo que estábamos tratando de entregar a los estudiantes en este contexto tan dispar para los mismos niños y para las familias así como también para nosotros como docentes ya porque todos sabemos que la conexión no solamente ha afectado directamente a las familias sino que en una gran mayoría también a nosotros como equipos de trabajo otro factor muy importante y que pudimos relevar dentro de este trabajo de proyecto fue el trabajo colaborativo en primera instancia cuando se hizo la planificación a finales del 2019 apuntando en un 2020 por llamarlo de alguna manera en contexto normal nosotros nos habíamos planteado trabajar a través de departamentos por asignatura pero con el transcurso del tiempo vimos que ese tipo de trabajo colaborativo no rendía los frutos que nosotros necesitábamos en el momento y por el contexto entonces cambiamos la metodología consensuada con los docentes también de la escuela y decidimos cambiarlo a equipos de aula interdisciplinarios por nivel que abarcaran a los profesores de todas las asignaturas pero que también tuvieran una gradualidad y estuvieran dentro del mismo nivel en el fondo en el que ellos estaban enseñando eso también nos permitió ampliar y diversificar las actividades que estábamos enviando a los niños hacia sus hogares cuando hablo de actividades me refiero al trabajo pedagógico no solamente en papel no solamente a distancia sino que también la cercanía y el vínculo que los docentes crearon con las familias a través de las videollamadas a través del uso de whatsapp y a través del envío de cápsulas ya porque también no todos los no todos los apoderados tienen acceso a lo mejor a un internet fluido pero sí a redes sociales como en este caso el whatsapp que les permite recibir cápsulas de aprendizaje que los docentes creaban en conjunto en sus equipos de aula y fueron enviando durante este periodo de tiempo después cambiamos dentro del trabajo colaborativo dentro de nuestros trabajos en proyectos y dentro de la nuclearización surgió la disyuntiva de cómo vamos a evaluar todo esto siempre teniendo claro que la calificación no era nuestro foco no era el objetivo nuestro empezamos a hablar de la evaluación formativa y de poner el foco en los aprendizajes pero no sólo como escuela porque nosotros a lo mejor como comunidad educativa o como cuerpo docente teníamos mucho más clara la figura de la evaluación formativa no así nuestros apoderados entonces también tuvimos que hacer reuniones de apoderados en las cuales les tuvimos que de alguna manera bajar a los papás en qué se trabaja cuando de qué hablamos en el fondo cuando estamos hablando de evaluación formativa y cuál es el foco nuestro como escuela que no es el mismo de ellos por un tema cultural nacional a nivel nacional siempre nos enseñaron a nosotros sobre todo los que tenemos más años de que la calificación era el producto dejando el aprendizaje en segundo lugar entonces ese ha sido un trabajo arduo que hemos venido haciendo como escuela con los apoderados también y con los mismos estudiantes dentro de toda esta carrera por hacer lo mejor posible para nuestros estudiantes también nace la intencionalidad de empezar con clases online de manera gradual el primer foco que nosotros quisimos poner fue en los cursos más grandes en el caso de nuestra escuela el séptimo y octavo año básico ya partimos con estas clases de manera gradual primero enfocadas en orientación donde tomaran un rol de revinculación con su profesora jefe y también se pudiera atender en primera instancia algunas temáticas socioemocionales que podían fluir dentro de estos primeros encuentros vinculares que los llamamos nosotros y paulatinamente se fueron integrando otras asignaturas en el caso de séptimo y octavo tuvimos la verdad que una acogida mucho más gratificante de lo que nosotros mismos nos esperábamos como escuela la recepción de los mismos estudiantes y de los apoderados fue la verdad muy buena y ellos mismos solicitaron que de alguna manera nosotros pudiéramos empezar a extender las clases online hacia los otros cursos más pequeños y así al día de hoy tenemos en clases online desde NT1 prekinder hasta octavo año básico pero aplicando un criterio de gradualidad en el sentido de la carga horaria la cantidad de asignaturas y el tiempo de conexión que tienen los estudiantes según su rango etario como mencionó la directora anteriormente la escuela Rebeca Mate no está ajena a tener nudos críticos y dentro de estos nudos críticos nos encontramos con el problema grave de conectividad que tenían nuestras familias y también nosotros mismos en algunos casos que pudimos subsanar de alguna manera como docentes pero sigue siendo en el caso de los apoderados nuestros una gran problemática porque no podemos llegar con la conectividad al 100% de nuestros estudiantes como sería el ideal o lo que nosotros soñamos como escuela ¿verdad? Dentro de esos problemas también nos encontramos con carencias sociales pérdidas de familiares problemas afectivos y emocionales pero también aparte de esas problemáticas que ya nosotros de alguna manera conocíamos en parte como escuela nos encontramos con una sorpresa a lo mejor o algunas aspecto que estaba poco visibilizado dentro de nuestra comunidad escolar que es la baja escolaridad de los adultos que estaban en casa para poder prestar apoyo en el trabajo pedagógico a nuestros estudiantes ¿por qué se da esta dificultad? porque muchos de nuestros estudiantes están al cuidado de sus abuelos en algunos casos tuvieron que salir de sus hogares por las pérdidas de los empleos de los padres han tenido que irse a otras regiones a vivir lo que ha dificultado en el fondo la llegada a estos niños y también una falta de motivación no solamente de los estudiantes con el proceso de aprendizaje sino que también la frustración de sus propias familias al no poder prestar el apoyo que los niños necesitan en este momento sin embargo a pesar de que tenemos grandes nudos críticos que de una forma u otra no pasan o no los podemos solucionar nosotros como comunidad educativa si tenemos muchos facilitadores o muchos factores que nos ayudaron y que han logrado el trabajo que nosotros estamos presentando hoy día como escuela que es el compromiso de las familias compromiso de familias que han estado siempre al 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 pendiente de lo que nosotros como escuela estamos trabajando con sus niños han hoy día más que nunca se ha relevado la importancia que tiene la escuela se ha visibilizado el rol fundamental que tiene la escuela para la vida de los niños pero no solamente en el ámbito académico sino también en el vínculo en la socialización en la entrega de efectos en la creación de lazos afectivos etcétera el fortalecimiento de las competencias instaladas dentro de nuestra escuela como nuestros profesionales que ya manejaban la metodología de ABP o aprendizaje basado en proyectos quienes ellos mismos nos pudieron enseñar a los que lo desconocíamos o teníamos nociones básicas de eso y de alguna manera estuvieron dispuestos a entregarnos todo su conocimiento la disposición y valoración al trabajo colaborativo y en equipo que hoy más que nunca en la escuela Rebeca Mate es relevante comprendimos como escuela comprendimos como cuerpo docente que la verdad que el trabajo colaborativo no solamente me ayuda a mí a disminuir de alguna manera mi carga sino que me ayuda a equilibrarme emocionalmente pero sobre todo me ayuda a aprender del otro aprender no solamente de las experiencias exitosas sino que también todos podemos tropezar ese trabajo colaborativo tiene una relevancia en nuestra escuela hoy en día más que nunca también debemos destacar como un facilitador el potencial de aprendizaje de los y las profesoras de nuestra escuela Rebeca Mate eso es ha sido fundamental la capacidad que ellos han tenido de reinventarse de aprender de autogestionar su aprendizaje ellos mismos ya sea a través de familiares a través de los mismos pares a través de tutoriales etcétera o sea la capacidad que nuestros profesores han tenido para decir hey esto no me la va a ganar yo voy un paso adelante y me la puedo con todo esto ha sido fundamental dentro de lo mismo la vocación de los profesores y la motivación personal la motivación por mantener el vínculo con la familia la motivación y el cariño que se palpa se ve y se siente en nuestra escuela por nuestros propios estudiantes la creatividad e innovación con la que han trabajado los docentes también ha sido un tremendo facilitador en el sentido de que siempre están buscando nuevas estrategias nuevas formas de llegar hay muchos que han confeccionado sus propias pizarras buscan en internet otras opciones trabajos digitales o sea la gama y la cantidad de material que se ha producido no solamente estoy hablando de material físico sino que también de material interactivo y la creatividad de los docentes es yo creo que es importante destacarla hoy día la flexibilidad con la que se está trabajando no solamente flexibilidad hacia los estudiantes sino hacia la comunidad entera flexibilidad en el sentido de cómo nosotros nos enfrentamos al contexto actual flexibilidad también con algunos horarios porque también entendemos que todos somos personas y no todo el tiempo estamos bien de salud por ejemplo pero sí está también dentro de esa misma flexibilidad y también del trabajo colaborativo el colega que siempre está dispuesto a ayudar y a prestar su mano en caso de que haya otro que le esté pasando una circunstancia difícil y bueno el liderazgo distribuido que también hay que destacarlo que dentro de este tiempo de pandemia y dentro de nuestro trabajo del trabajo en equipos de aula nacieron liderazgos espontáneos y esos liderazgos nos permiten a nosotros de alguna manera llegar a las familias de otra forma y destacar las habilidades y relevar las habilidades y potencialidades que ya habían dentro del mismo cuerpo docente que estaban de alguna forma invisibilizadas con la rutina diaria con el correr del tiempo eso es lo que yo tenía que contarles del trabajo que nosotros hemos hecho hasta el día de hoy como escuela Rebeca Mate Bueno muchas gracias a las representantes de la escuela Rebeca Matebello un trabajo que es muy interesante desde el punto de vista de lo que han ido construyendo durante la lectura del año pasado y lo que tuvimos que revertir o transformar durante este año yo creo que esa habla de una flexibilidad que es importante y que a mí me me quedan dando vuelta algunos elementos pero que vamos a volver a tocar al final de conocer las preguntas así que muchas gracias las invitamos a quedarse un ratito porque vienen las preguntas gracias ya y ahora le vamos a dar paso a nuestras últimas invitadas por acá está Bárbara y Claudia buenas tardes las voy a presentar voy a hacer que la comuna las conozca Bárbara Ayes me corrige me corrige si es que no está bien leído profesora general básica de la Universidad Católica de Chile magíster en psicología educacional y directora de la escuela Juan Juana Atala de Irma desde el año dos mil dieciocho y también nos acompaña Claudia Pizarro Rubilar profesora de educación básica y educadora de párbulos de la Universidad de los Lagos con veintitrés años de experiencia en la comuna y es coordinadora académica desde el dos mil diecisiete muy buenas tardes gracias por aceptar la invitación y nada ahora les dejo el espacio para que ustedes puedan exponer bueno la idea siempre es como tomarse quince minutos pero realmente les vamos a dar el espacio para que ustedes desarrollen su presentación así que sin más preámbulos les dejo el espacio gracias José muchas gracias bueno primero decirles que nos sentimos muy honradas de este espacio de que nos hayan pedido presentar lo que hemos hecho en la escuela ha sido un año que hemos trabajado muchísimo en esta como reinvención que nos tocó y es bonito poder presentarles el fruto de cuando uno ahora mira en retrospectiva a todo lo que hemos hecho durante estos meses así que en honor al tiempo voy a presentarles la primera parte del tiro también voy a compartir pantalla así que espérenme un poquito y aquí vamos bueno no voy a profundizar mucho en el contexto porque yo sé que en general en la comuna más o menos sabemos todos quienes somos ¿cierto? pero nuestra escuela es una escuela en tamaño pequeña pero con para su tamaño con hartos estudiantes son 465 aproximadamente 52 funcionarios divididos entre los asistentes de la educación profesionales no profesionales y nuestros docentes tenemos 13 cursos de pre-kinder octavo y bueno el contexto hay muchas cosas que vamos a conversar que tal vez van a ser similares a lo que pasó con la Rebeca Mate porque yo creo que el contexto en general lo compartimos todos nosotros con lo que pasó este año ¿cierto? pero un poco contarles lo que nosotros hicimos una vez de que se suspendieron las clases al igual que la mayoría lo que hicimos fue hacer un sistema en fondo la primera preocupación era no perdernos de nuestros niños y ahí entonces empezamos con la creación de correos electrónicos primero para el segundo ciclo más tarde incorporamos al primer ciclo también y hoy día ya toda nuestra escuela tiene correos institucionales habilitamos un classroom para el segundo ciclo lo mismo hoy día ya tenemos classroom para todos los niveles mucho nervio y expectación y miedo por todo lo que venía en un cambio radical brusco había que reinventarse un poco a la deriva ¿cierto? y entonces lo que hicimos fue un trabajo con guías por asignatura para todos los niveles ahí usamos la página web que teníamos para que pudieran descargar trabajo otro se mandaba de manera física y lo venían a buscar etcétera pero el corto andal nos pasó lo mismo que a muchos empezaron a aparecer los problemas necesidad de seguir avanzando con los aprendizajes de los niños y veíamos que el sistema de guías era limitado en eso por otro lado teníamos problemas con la conexión y con el vínculo empezamos a indagar ahí qué tipo de de herramientas para la conexión podíamos implementar empieza ¿cierto? como todo un proceso de de empezar a aprender nosotros también de otros métodos para poder buscar qué sé yo por las redes sociales todo eso que empezó a crecer en nuestra escuela empezó una baja en la adhesión del trabajo desde la casa empezó a disminuir especialmente en los cursos más grandes el envío de material contestado digamos de trabajos por otro lado también los papás empezaron a manifestarnos sus dificultades para poder apoyar a sus hijos ya que claramente no todos tienen ni las herramientas necesarias para poder enseñar cierta por ejemplo los primeros básicos la enseñanza de la lectoescritura etcétera y en los cursos mayores también tenemos apoderados que no necesariamente han terminado su proceso educativo por lo tanto tampoco tienen las herramientas ni los conocimientos para poder apoyar en contenido un poquito más específico ¿cierto? y entonces se empieza a manifestar el agobio de la familia el agobio tanto porque empiezan a tener problemas de cesantía que nuestra escuela al menos creció muchísimo durante mayo y junio alcanzamos a tener sobre el 50% de apoderados sin trabajo y bueno y además que obviamente dejó de ser una prioridad en ese caso de las tareas que estábamos mandando desde las casas por otro lado la prioridad era otra teníamos los problemas de alimentación en alguna familia empiezan temas del endeudamiento de los problemas de pagos de riendo y cosas que en el fondo obviamente se llevaron la preocupación y desviaron el foco desde el aprendizaje de sus hijos se suma a eso que nuestra escuela es una escuela que los niños en general se trasladan para venir acá no 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 viven todos aquí en las inmediaciones de la escuela por lo tanto empieza la autoridad a pedir que la gente no salga de las casas etcétera y y para nosotros eso era un problema en cuanto a como una contradicción cierto al pedirle que ellos tuvieran que venir presencial a retirar material impreso porque teníamos un promedio de solo dos niños por curso que tenía posibilidad de imprimir y la mayoría no podía imprimir porque lo mismo eso se nos volvía en un problema y teníamos una comunidad sensible que también bueno nos pasó a todos cierto pérdidas importantes de familiares cierto y mucho todo el susto que hubo durante ese primer periodo también con ese contexto fue que cuando vino se estaba acercando esas pseudo vacaciones de invierno que nos dieron nos sentamos a conversar y empezamos a analizar con todos los equipos de la escuela qué hacer con todos estos elementos en la juguera o sea dijimos aquí hay cosas que nosotros desde la escuela no podemos cambiar cierto esto es parte del contexto cómo hacemos que eso sea como nuestro o sea que en el fondo vayamos junto con eso ayudando a nuestra familia cierto y no perdiendo la meta de nuestra escuela que es el aprendizaje de nuestros niños y nos empezamos a plantear bueno bien aprender pero aprender qué aprender qué prioridades deberíamos tener en este momento qué nos dice el contexto etcétera y ahí fue que decidimos trabajar en proyectos con la finalidad de que bueno por un lado el trabajo en proyectos permitía el trabajo interdisciplinario que eso permitía también bajar la carga de de trabajo como por asignatura cierto y pasábamos de tener por lo menos no sé siete guías semanales de asignaturas distintas a poder tener trabajo más focalizado y que tuvieran un objetivo único cierto por otro lado pusimos el foco no en el contenido porque claramente teníamos la problemática que nuestras familias no necesariamente podían apoyar en el aprendizaje de contenido pero sí en potenciar habilidades que pudieran servirle para la vida y que también nos pudieran servir en el retorno pensando en aquellas que nosotros dijéramos bueno pero sí podemos hacer que los niños investiguen o pregunten o entrevisten o qué sé yo desarrollen algunas habilidades que después nosotros sí podemos utilizar una vez que ellos vuelvan entonces ahí hicimos un trabajo focalizado en eso y por otro lado claramente el foco estaba en la contención emocional y fue que nos planteamos el hecho de poder partir en darle a las familias una instancia enriquecedora dijimos bueno si la mayoría de nuestro grupo de familias está deprimido o con muchas dificultades tratemos de garantizar desde la escuela que haya por lo menos un par de momentos semanales donde tengan que sentarse a conversar de ellos de cómo son como familia de sus características de un poco ver su potencial que tenían como familia y también de que tuvieran una conversación que fuera más enriquecedora para los niños y que les aportara desde otro punto de vista ¿cierto? y no sólo de ver cómo se estaba viendo la familia dañada en ese minuto desde la pandemia y ahí entonces hicimos un giro ¿cierto? y estas son las acciones que hicimos durante el periodo de vacaciones de invierno entre comillas las de abril y a vuelta de eso que fue bueno un análisis profundo del currículum en ese minuto todavía no estaban los objetivos priorizados partimos con una priorización interna pero luego la hicimos conversar con la que presentó el ministerio y después quedó alineada por otro lado incorporamos en el eje a más integrantes subdividimos el 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 colegio digamos en en subciclos y pasamos de tener en el fondo de estar el equipo directivo más el pie en el equipo de gestión sumamos a un representante de prekínder a segundo otro representante que iba de tercero a quinto cuarto y después otro para el segundo ciclo y así en el fondo aumentamos las cabezas pensantes digamos en las líneas y después también eso ayudó a que fuéramos como pensando de manera más unificada lo que queríamos lograr desde ahí los alineamientos claros venían desde el equipo directivo y conversados con el equipo de gestión y eso se iban a los trabajos más focalizados en los subciclos establecimos reuniones periódicas semanales nosotros tenemos hasta el día de hoy el día lunes nuestras reuniones de equipo directivo primero luego las del equipo eje y el día martes todos los profesores tienen sus reuniones por ciclo y así el resto de la semana en general está más dedicado a la labor pedagógica y nosotros nos juntamos con el equipo PIL y tenemos otras reuniones en otros momentos de la semana tenemos un trabajo que lo hicimos vinculado es profeso digamos lo hicimos de adere entre UTP y convivencia empezamos a incorporar a convivencia en las planificaciones de los proyectos como un miembro más digamos y eso en el fondo como que se afiataron en los equipos de aula también retroalimentación discusión y mediación constante entre dirección UTP convivencia y docentes o sea hemos estado en un diálogo permanente precisamente a través de todas estas reuniones que vamos teniendo periódicas y el fortalecimiento del trabajo colaborativo mediante comisiones no solo estamos trabajando separados por subciclos sino que también dependiendo la tarea vamos mezclando esas personas y vamos haciendo por ejemplo si vamos a entrar en la etapa de reflexión de un proyecto los equipos se vuelven a conformar y nos dividimos en aquellos que se encargarán de la comunicación aquellos que se encargarán de por ejemplo lo que va a ir en el Instagram o como el que va a hacer los videos etcétera vamos dividiéndonos en comisiones dependiendo de la tarea le doy el paso a la Claudia nosotros lo que queremos principalmente es poder mostrarles en presentación cómo organizamos el trabajo ya cómo llevamos a cabo el poder organizar este trabajo de proyectos entonces la Claudia le voy a dar el pase para que les muestre nuestros insumos bueno ahí Bárbara tú me ayudas ¿se ve cierto? ¿se escucha bien? bueno aquí yo les voy a presentar lo práctico ya lo que perdón me fui de aquí estoy bien ahí ¿cierto? ya lo práctico es donde nuestro este drive que les voy a presentar es como nuestro libro de clases de la escuela aquí nosotros tenemos un drive que está abierto a todos los funcionarios de la escuela que lo mencionó ahora Bárbara que tiene que ver con convivencia con PIE y los docentes aquí nosotros el hilo conductor que cuando creamos los proyectos fue netamente la familia por lo tanto empezamos con el hogar haciendo nuestro primer proyecto que se llamó Mi Álbum Familiar seguimos el hilo conductor de la familia que tiene relación con la escuela con nuestra escuela también que nuestra familia nuestra segunda familia y hubo un concurso para ponerle de hecho nombre a este proyecto y ganó Revista Innovadora Juanatala y nuestro tercer proyecto que es el que estamos trabajando ahora actualmente nuestra escuela está inserta también en la comuna de Renca por lo tanto es nuestro tercer proyecto tiene relación con el recorrido que estamos haciendo por Renca y ahí dividimos este recorrido en los tres ejes comunales siempre al presentar este hilo conductor a los docentes y al empezar cada proyecto obviamente que uno presenta el proyecto que quiere en este caso fue el tercer proyecto en donde se presentó los tres ejes de Renca para poder que los docentes y los funcionarios se adentren a lo que estamos trabajando lo que vamos a trabajar en este proyecto aquí se presentó todo lo lo que hay cierto la función de Renca orgullosa que son acciones que apuntan al rescate del patrimonio por ejemplo de la identidad Renca crece segundo eje que apuntan al crecimiento de la comuna y Renca participa cierto que son acciones que promueven la cultura y el arte por lo tanto dio pie cierto para crear numerosas actividades numerosas acciones que son las que nosotros estamos trabajando en este tercer proyecto cada obviamente cada proyecto yo les voy a hablar directamente pero fue de los tres proyectos cada proyecto tiene un objetivo tiene un objetivo de para qué nos va a servir este proyecto para qué les va a servir a los estudiantes qué vamos a lograr con esto también es el trabajo colaborativo que vamos a trabajar cuál es el sentido pedagógico que vamos a trabajar en este proyecto cuál es la metodología con qué vamos a empezar cómo vamos a implementar este currículum y cómo vamos a hacer un cierre que se preste a una reflexión a un trabajo evaluativo aquí va todo cómo vamos a colocar y articular actividades que ya estén pensadas diversificadamente y no en el transcurso ir diversificando sino que inmediatamente ir planeando actividades que sean diversificadas y también también mencionar el proceso evaluativo los avances los estudiantes entregan avances y uno va evaluando el proceso esto esta presentación de objetivo se coloca siempre en el drive porque hay una comisión que se llama de los comunicados y que van haciendo esto mismo haciendo comunicados cierto para la familia para informar cada vez que empiezan los proyectos obviamente que hay lineamiento hay lineamiento que los docentes al planificar se van se van apoyando que son los objetivos de las acciones que pregunta orientadora me voy a proponer cierto me voy a plantear para confeccionar la actividad o los desempeños qué quiero que mis estudiantes aprendan qué núcleos voy a incorporar acá y algunos ejemplos de actividades que uno va colocando para ir orientando esta esta confección de actividades la primera acción que hicimos la segunda que tiene que ver con Renca Orgullosa y la tercera que Renca Participa este es en relación al tercer proyecto seguido a esto nosotros planteamos también a los docentes metas de comprensión primero planteamos a cada uno de los docentes de prekínder octavo qué meta yo me voy a proponer en este proyecto ya para poder integrar esta meta en todas las acciones que hagamos acá los profesores colocan por acentura el objetivo que van a desarrollar ojalá nucleado ya y con la meta con la meta que ellos se van a desarrollar y en todas para que todas las acciones dirigidas a fortalecer estas metas de comprensión ya aquí está el lenguaje de matemática y de prekínder cierto octavo esto es un ejemplo yo lo copié y lo pegué de acá para poder presentar uno solo pero están los dry también para todo también es importante que ellos sepan qué objetivos de aprendizaje están incorporando en esto en este proceso pedagógico durante este año nosotros empezamos a hacer un seguimiento de los objetivos de aprendizaje que fueron priorizados y ahí los profesores están cierto marcando con una X cierto qué objetivos de aprendizaje están incluyendo están trabajando y con una observación por ejemplo no saben que no todos los indicadores los van a pasar sino que van a cierto dejar algunos indicadores para poder crear otros objetivos de aprendizaje también que se pudiera nuclear porque estamos recién nosotros tratando de nuclearizar los objetivos de aprendizaje ya y aquí está cierto toda la asignatura y todo un seguimiento después de que se hace esto se planifica aquí la se hace también por por curso ya y también se coloca el objetivo de aprendizaje nuclearizado con los desempeños de cada uno de los cursos la habilidad es que yo ya quiero formar en esta actividad que yo quiero implementar que yo quiero desarrollar y potenciar qué actitudes voy a colocar también y trabajar qué núcleos de aprendizaje voy a colocar voy a incorporar y qué quiero evaluar qué quiero que lo que lo desarrollar en los estudiantes para poder evaluar inmediatamente que yo tengo lista esta planificación y que es por tres niveles que es de prekínder a segundo se se juntan todos los se reúnen los profesores convivencia y pie se reúnen el día a martes tercero y cuarto se reúne el otro grupo y de quinto a octavo se reúne el otro grupo pero trabajan en este mismo drive ya y solamente el coordinador escribe para poder cierto que no no se choquen en escribir al principio nos pasaba mucho eso ahora ya estamos más acostumbrados a a respetar los turnos cierto y y a trabajar en este excel que es todo un aprendizaje en realidad fue de ensayo y error las rúbricas también después de planificar nosotros nos vamos directamente a las rúbricas todo por grupo también de trabajos aquí nosotros también hacemos tres tipos de rúbrica de prekinder a segundo con tres niveles segundo nivel de tercero y cuartos y el tercer nivel de quinto a octavo obviamente con todo lo que tiene que ver con las dimensiones cierto con la graduación de habilidades ya después de las rúbricas nos vamos cierto al porcentaje de logro aquí cada uno de la de las rúbricas se pasa a porcentaje de logro que esto obviamente nos va a servir mucho para poder cierto después hacer un seguimiento de los estudiantes y para poder colocar cierto su retroalimentación hacer retroalimentación y hacer evaluación formativa dentro de este drive también está otro tipo de evaluación que el dominio lector esto nos interesa mucho nosotros lo hacemos de de prekinder a octavo lo hemos hecho ahora que tiene que ver con la velocidad y la calidad obviamente a su manera y a su ritmo también lo más chiquitito obviamente que es de menor graduación y no de lectoescritura hacemos seguimiento también a los estudiantes aquí son los estudiantes sin insumos para evaluar nosotros los tenemos ya identificados con blanco los azules son los que ya tenemos insumos y los amarillos son los que ya tenemos seleccionados para poder cierto también trabajar en forma presencial ahora empezando en el mes de noviembre fechas del proyecto obviamente hay que sistematizar todas las fechas y las fechas están ordenadas aquí en este tercer proyecto está la etapa del diseño que ya está está obviamente ya hecha la etapa de implementación está todo lo que tiene que ver con los avances los apoyos la retroalimentación la entrega la entrega final ya aquí los también aclaran dudas retroalimentan en la casa cierto y después se entrega todo lo que tiene que ver con la acción final del proyecto para dejar como última etapa la etapa de evaluación y de reflexión esto lo hemos hecho en los otros dos proyectos y ha levantado demasiada información que un el primer proyecto ya no es igual al segundo y el segundo ya no es igual al tercero y así sucesivamente por todo lo que tiene que ver cierto con toda la información que uno ha levantado también nosotros realizamos clases virtuales aquí en este drive nosotros registramos y organizamos ordenadamente los horarios los acompañamientos los colores de las clases cada profesor tiene su acompañante nunca entra uno solo sino que acompaña el que acompaña proyecta apoya sugiere así que ahí hay un trabajo muy bonito colaborativamente hay un monitoreo que siempre tiene que haber un monitoreo de todas las acciones en donde nosotros vamos cada acción monitoreando la adhesión de entrega la acción de término hasta completar o sea hacerla completa digamos y sacar la información que más adelante va a ir a analizar ¿ya? y obviamente como todo seguimiento va a un seguimiento de los docentes que esto en forma semanal van registrando cierto las actividades que ellos realizan más que nada para saber qué estudiantes falta para apoyar las actividades que ellos realizan si necesitan apoyo o no ¿ya? esto es un trabajo este drive que yo le acabo de mostrar ahora es netamente es el trabajo nuestro libro de clases que nosotros le llamamos ¿ya? y es un aquí está todo el historial de todos nuestros proyectos desde cuando iniciamos hasta el día de hoy y así que nos falta mucho todavía por aprender tenemos muchas ideas para el próximo año y todo pero lo mejor es seguir como tener como un desafío y nuestro desafío es seguir la idea nuclearizando estos objetivos que hay muchos y hacer uno solo potenciar siempre el proyecto el trabajo colaborativo y eso la Bárbara y coincidimos mucho con la escuela Rebeca Mate que al final muchas cosas bonitas no han sucedido este año con el trabajo colaborativo en relación a las familias muchas sorpresas muchas sorpresas también en los estudiantes los trabajos maravillosos que entregan los proyectos nuestro proyecto y decidimos hacerlo así que son proyectos que van a quedar como insumo en nuestra biblioteca los estudiantes entregan eso nosotros los vamos a empastar ya como libro como nuestro álbum familiar o la revista y en este caso ahora la guía turística lo vamos a empastar y lo vamos a ir colocando en nuestra biblioteca como insumo de pandemia para que el día de mañana esto va a ser histórico ya así que va a pasar de generación en generación en estos estos materiales estos insumos así que eso José José Muñoz José y nuestro trabajo nos falta mucho todavía poder aprender pero en eso estamos ya así que eso agradecerte también por la invitación muchas gracias a ustedes muchas gracias por su presentación ya nos va quedando menos tiempo para poder entrar a este espacio de las preguntas y voy a invitar a las demás personas a pasar al set de estudio y bueno siempre señalar que nos falta una persona se me fue de la sala una persona bueno pero en definitiva creemos que el currículum es demasiado importante discutirlo que tiene una diferencia entre lo que es educación tiene diferencias conceptuales pero que de alguna otra manera obviamente se enlazan y que también determina lo que nuestra sociedad en un determinado tiempo aprende por el modo de producción por las miradas estratégicas en la economía como también en aquel desarrollo social que pretende generar para un país en una época determinada es por eso que bueno agradecerles a a todas y a todos quienes expusieron porque han dedicado tiempo para poder enseñarnos acá está Alejandra se me pierde disculpa bueno pero acá han surgido muchas preguntas y voy a tener que seleccionar algunas porque si no vamos a estar hasta las 8 de la tarde y ya esto se transforma en un seminario pero a ver voy a ir definiendo algunas para esta va va dedicada a Miguel es como cartas de dirigidas el currículum está plagado de procedimientos tanto o más que objetivos de aprendizaje ¿cómo dotamos de sentido a esos procedimientos desde la realidad contextual? es una pregunta que pueden responder también otras personas pero se la dirijo a Miguel porque iba dirigida se la vuelvo a repetir ¿cómo dotamos de sentido a esos procedimientos desde la realidad contextual? ya respondo al tiro ¿cierto? sí ya mira hay una pregunta bien interesante porque efectivamente la reiteración procedimental es un rasgo bien estructural del del currículum y uno mira las distintas asignaturas y los distintos niveles por un tema de tiempo no alcancé a mostrar esos cuadros que hemos ido construyendo pero es bien impresionante ponemos los objetivos en columnas y vamos achurando con colores lo nuevo y lo que se repite y finalmente hacemos un barrido y lo nuevo es mínimo y lo otro se repite se repite se repite se repite entonces hay un sin sentido en la forma en que se diseña esto porque hay una hipótesis como de baja comprensión lo que señalaba al comienzo como de idea de profesión docente como un campo simplemente de ejecución por eso es la separación entre pedagogía y currículum entonces ser profesor es aplicar implementar ejecutar pero no reflexionar eso está definido así desde los años 90 eso es el documento de John Tim Banco Mundial el documento del año 95 el Banco Mundial que define el currículum como norma la norma educativa fíjense no como algo que se construye con las comunidades desde las comunidades a partir de ciertas reglas generales como ocurre en otros países sino que se llama la norma educativa entonces eso tiene una explicación que también había una pregunta aprovecho como de pasar por ahí un segundo pero en definitiva produce mucho sin sentido entonces la propia pregunta da una pista y la primera pista tiene que ver con el contexto pero hay que preguntarse también qué del contexto porque no es no es no simplemente hay que quedarse en el titular sino que efectivamente tratar de darle contenido que es lo que falta porque el sistema educativo también está placado de procedimientos y de modelos de procedimientos pero poco contenido pedagógico no hay contenido pedagógico en las leyes no hay contenido pedagógico digamos en la propia política educativa entonces el contexto es clave lo que nosotros hemos sistematizado es que hay varias vías que no son metodologías no son vías metodológicas luego viene el paso de la metodología después viene la pregunta ¿qué metodología me sirve? pero la vía siempre es de contenido no es de habilidad porque muchas veces por la desesperación que produce esta saturación se cae en el en el mito de que el problema se resuelve dejando de lado los contenidos y poniendo foco en las habilidades el problema es que no existe ninguna absolutamente ninguna habilidad que se pueda trabajar sin contenido si yo digo comparar clasificar no sé reflexionar jerarquizar la pregunta que viene a continuación inmediatamente es bueno ¿qué? ¿qué quiere que compare? entonces camino una cuadra con las habilidades y a la otra cuadra tengo que volver al contenido y si no he resuelto la coordenada del contenido no puedo seguir adelante entonces el problema no es dejar de lado el contenido para pasar a las habilidades el problema es cambiar el enfoque del contenido la lógica del contenido que sean contenidos estructurales que sean contenidos contextuales y ahí lo que nosotros hemos explorado e investigado y lo que reporta la literatura especializada sobre el aprendizaje y sobre pedagogía por ejemplo es que tienen que ser contenidos problemáticos pero la literatura le llama problemas socialmente relevantes no problemas rutinarios no problemas cotidianos sino que problemas socialmente relevantes dilemas hoy día si uno escucha a los niños y niñas cómo conversan de las cosas que están ocurriendo en la sociedad a propósito de la pandemia son realmente impresionantes uno podría recoger esa conversación para permitir su circulación otra cosa que dice la literatura es que esos problemas socialmente relevantes tienen que tener un enfoque educativo transversal desde la escuela por lo tanto una educación con posición no una educación neutra por ejemplo si un problema es la discriminación la escuela no podría quedarse en silencio si un niño o niña se burla de un compañero por algún rasgo en particular la educación no puede ser neutra el proyecto educativo tiene visión tiene perspectiva tiene posición tiene mirada y entonces los problemas socialmente relevantes que hay muchísimos en nuestra sociedad pueden ser el objeto de estudio fíjense el objeto de aprendizaje es el problema que estoy analizando y los objetivos de aprendizaje y los conocimientos disciplinares que están asociados a los objetivos de aprendizaje son un medio a través del cual yo me aproximo y construyo comprensión sobre ese objeto de aprendizaje llamado problema socialmente relevante otros autores el propio Abraham Mayenzo habla de los contenidos controversiales ¿ya? entonces problemas socialmente relevantes contenidos controversiales contenidos emergentes todo esto está en la literatura que ha investigado los fenómenos de transformación educativa ninguna de ellas es una metodología en sí misma porque ese es el otro problema que yo a veces tomo el camino de una metodología pero me vuelvo a encontrar con la estructura de objetivos fragmentarios saturados reiterados etcétera el problema del contenido y luego decir bueno ¿cuáles son las metodologías que me sirven para eso? claro y ahí está ABP y hay un montón de metodologías que son súper interesantes pero tengo que resolver la ecuación educativa y esto es ¿qué van a aprender? ¿van a aprender materias? ¿o van a aprender a comprender el mundo? el aprendizaje acerca de la comprensión del mundo es la clave a nuestro juicio para otorgar sentido al sistema educativo y aquí adquiere también sentido el uso de procedimientos y el uso de habilidades porque no se trata de dejar afuera las habilidades y dejar afuera los procedimientos sino que estos procedimientos y habilidades tienen que ser puestas al servicio de la construcción de ese sentido ¿qué me pasó a mí? ¿qué me provoca a mí? ¿cómo yo veo esto? ¿qué opinión tengo de esto? hacer el ejercicio de la ciudadanía desde el punto de vista pedagógico y por lo tanto no separar esta discusión por ejemplo valórica esta discusión de objetivos transversales esta discusión más formativa no separarla de la discusión de las operaciones matemáticas porque si estoy abordando un problema ambiental por unas basuras que hay botadas en la otra cuadra de la escuela si estoy abordando ese problema medio ambiental entonces bueno tengo que probablemente hacer una encuesta y preguntarle a mis compañeros o a la familia de mis compañeros si han visto esa basura botada cerca de la escuela o qué opinión les merece construir una encuesta registro los datos tabulo datos hago operaciones sumar hago todas las operaciones igual hago todos los procedimientos igual pero estoy abordando la comprensión del mundo eso es una discusión de contenido que es lo que le falta de contenido pedagógico me refiero y también de contenido en términos de experiencia formativa que involucra digamos aproximaciones disciplinares pero que va mucho más allá de las disciplinas porque requiere integración claro en ese sentido quizás tocando lo último porque claro es bastante interesante desde el punto de vista de cómo le damos contexto a nuestros contenidos que pareciera ser que están aislados y de alguna u otra forma uno podría decir ah ya pero que entonces la y los profesores no están totalmente preparados para esta tarea y ahí surge una pregunta dentro de esta de esta lógica ¿cómo ha influido la formación que han recibido los y las docentes lo que han realizado durante este año? y esa pregunta se las dejo a las y los directores en este caso a las directoras y a las coordinadoras académicas de estas escuelas porque es interesante hacer ese esa comparación quizás y también como también esa formación hoy día se ha visto quizás atravesada por la realidad y esa formación ha sido quizás la más interesante que hemos vivido durante este proceso ¿cómo lo han vivido ustedes esa lógica? y eso a su vez también como como ha ido haciendo que la y los profesores lean el currículum en este periodo Bárbara quiere hablar por favor sí yo creo que lo que dices tú es muy cierto este ha sido un año en el que hemos podido de verdad reflexionar más que nunca porque no es que nunca hayamos tenido la oportunidad de reflexionar pero ahora hemos tenido el tiempo de de tenernos sacar como poder sacar una foto poder pensar sobre esto y desde ahí tomar decisiones yo creo que eso es algo que nos ha regalado la pandemia digamos porque siempre hemos ido tan rápido que si bien uno tenía que pensar o tenía no sé tiempo de reflexión o lo que sea y uno podía intencionarlo igual el cuerpo y la mente necesita parar para poder hacer ese proceso creo que eso hemos aprovechado ese tiempo y los docentes también lo han tomado entonces tú preguntas como de la formación para la reflexión del docente creo que también tiene que ver con cómo hemos podido sacarle el jugo a este tiempo para ese ejercicio porque la capacidad está digamos y nosotros también la hemos evidenciado no es un problema de eso creo que tiene que ver con que el rol del docente siempre está puesto en la máquina en el hacer ¿cierto? y le falta a veces poder detenerse a pensar no porque no quiera sino que porque en el fondo la cabeza está continuamente puesta en el hacer y hay un ejercicio que también biológicamente necesitamos hacer digamos para poder detenernos y pensar por un lado eso y por lo otro es que también esto que nos ha dejado en la incertidumbre a todos ha permitido darnos el espacio también para poder generar innovación si bien siempre está la oportunidad igual nuestro sistema educativo es bastante cerrado o sea nos deja poco espacio real para la flexibilidad habría que armar un currículum nuevo es como que es difícil el cambio cuando uno viene con todo el tren andando ahora el tren se paró y eso nos obligó a poder hacer ese ejercicio y fue la oportunidad de hacerlo en conjunto porque teníamos esta posibilidad de reunirnos con pantalla como fuera pero de reunirnos y hacerlo como que yo como lo veo veo eso veo que aquí hemos ganado mucho en tiempo de reflexión y que van a salir estos nuevos críticos de aquí para poder implementar cambios digamos en el futuro esa es mi esperanza Alejandra quiere tomar la palabra me parece y ahí también le lanzo una pregunta quizás más ahondando un poquito más las y los profesores son sujetas y sujetos intelectuales en constante desarrollo esta pandemia nos ha posibilitado darle emergencia a eso Alejandra bueno la verdad es que la formación siempre ha sido muy importante y ha sido relevante es la formación digamos formal pero también en este último tiempo nos hemos visto muy desafiados intelectualmente desde la reflexión del currículum como resolver el problema que se nos vino en algún momento que fue el cierre de las escuelas y tuvimos que desarrollarlo a partir de el crecimiento interno el crecimiento intelectual el buscar y descubrir leer investigar tuvimos que ser autodidactas todos todos nos tuvimos que poner a pensar a reflexionar qué hacer cómo enfrentar este contexto bueno y ahí estuvo la clave de las fortalezas que nosotros podemos visualizar y no solo en Rebeca Mate sino que en todas las experiencias que a mí me ha tocado escuchar en la escuela la capacidad de resolver problemas de los docentes ha sido increíble la creatividad desde ahí la creatividad como habilidad central ¿cierto? cómo hemos desarrollado el pensamiento crítico de repensar nuestro sistema educativo de repensar ¿cierto? el currículum antes teníamos el fantasma de la directora y me confieso en este lugar muy público la lógica de la cobertura el fantasma de la cobertura curricular y que había que declararla a final de año una cosa tremenda y que después en este año nos ha permitido darnos cuenta que a pesar de todos los instrumentos agobiadores que nombró Miguel respecto del currículum queda algo por construir que son que tiene que ver con darle contexto con establecer esto que Miguel señalaba problemas socialmente relevantes desde ahí enseñar definir el qué y eso tiene mucho que ver con nuestro contexto con nuestro PI entonces y desde ahí cómo construimos estos núcleos de aprendizaje finalmente ha sido súper desafiante y yo creo que en este año hemos aprendido mucho más que en no sé si en tres diplomados cuatro diplomados no sé cuántos magísteres porque de verdad que hemos tenido que reflexionar muchísimo y nos dimos cuenta que el currículum no se construye solo se construye con el otro se construye en comunidad se construye reflexionando con el que está al lado mío y no solo en pensar el objetivo sino que lo que vamos a diseñar lo que vamos a implementar lo que queremos enseñar y cómo lo vamos a enseñar a través de todas estas metodologías activas que han sido relevantes para poder trabajar este año entonces yo creo que la formación hoy día ha sido informal pero más potente que nunca y intelectualmente desafiante para todos los que somos profesores este año así que ha sido un bonito regalo y yo la verdad es que no lo veo como un trabajo sino que lo veo como una tremenda oportunidad un regalo pero que nos abre un desafío enorme que es el cómo continuamos cuando volvamos si algún día volvemos el cómo sostenemos este aprendizaje esta experiencia y eso va a estar interesante muchas gracias Alejandra bueno primero en este momento tenemos que despedir a Bárbara ay es porque se tiene que ir a otro conversatorio imagínense qué solicitadas están desde la comuna pero agradecerle a Bárbara su disposición su presentación no sé si quiere despedir antes para poder pasar a la última pregunta no agradecer agradecer la instancia y nosotros ahí disponibles para lo que podamos aportar felices y también de recibir aportes también por favor porque de verdad bueno en esto hemos estado todos tratando de reconstruirnos y en eso siempre he pensado que dos cabezas piensan más que una así que muchas gracias por la oportunidad pareciera ser que lo colectivo hoy día es más vital que nunca así que muchas gracias Bárbara bueno la última pregunta y aquí yo se las dejo me gustaría mucho que Miguel también pudiera hablar más pero quiero porque esta pregunta va dirigida o más que dirigida la idea es que ustedes nos cuenten un poquito acerca de su concepción de lo que es o que nos cuenten un poco más respecto de la concepción crítica y transformadora del currículum en sus escuelas ahora si no se sitúan desde eso tampoco podemos hacer como o algo como en el falso pero ¿cómo ustedes leen cuando hablan de un currículum crítico? no sé si Claudia, Alejandra o Katherine ahí quieren tomar la palabra Alejandra bueno la verdad es que es yo lo veo desde cuestionarnos desde partir cuestionándonos lo que ya está prescrito y desde ahí aprovechar en construir juntos porque nos damos cuenta que como decía Miguel y también yo he hecho ese mismo ejercicio tenemos es como si todos los días tuviésemos que ver tres cuadros objetivos de aprendizaje y es y de verdad que es imposible o sea cuando uno ha estado en el aula por muchos años se da cuenta que eso es muy de alguna manera como que nos meten en una lógica bien esquizofrénica entonces desde ahí es que tenemos que criticar y tenemos que hacer reflexión respecto a nuestro currículum y aprovechar esos vacíos cierto que tiene como la normativa vigente y poder empezar a generar proyectos o sea ya no resiste justamente este análisis disciplinar cierto de ver el currículum en cubitos en cajitas como en cajitas de zoom no resiste o en cajitas de mito no es ya no se hace sostenible y hoy día en contexto de pandemia nos damos cuenta porque tuvimos tiempo de pensarlo tuvimos tiempo de mirarlo tuvimos tiempo de buscar estrategias distintas para poder hacer las cosas diferentes eso gracias no sé si Miguel ahí o Catherine o Claudia quieren tomar la palabra ya bueno es importante este tema es importante debatir es importante que las visiones que podamos establecer desde el colegio de profesores como un ente que siempre está pensando la pedagogía en Chile y sobre todo en este último tiempo agradecerle a Miguel su esfuerzo también y su entrega a este proceso importante dentro del colegio de profesores pero también saludar a las y los equipos directivos que han decidido tomar esto como un elemento a abordar porque claramente desde las experiencias que uno puede tener como docente en otros espacios se hace muy dificultoso el trabajo muchas veces y te establecen ese criterio de la de la cobertura curricular y como que esa es la biblia y un apéndice para poder establecer el futuro de Chile y ahí es donde uno se va dando cuenta con el paso de los meses cuando uno recién se inicia es que finalmente parece que ese no es el camino pero te obligan a seguir por ahí por allá entonces en definitiva nosotros estamos en la apertura de un proceso en el que vamos a tener que seguir discutiendo de manera profunda este asunto invitarnos a reflexionar de manera colectiva con las distintos actrices y actores del proceso educativo y me parece que es solamente relevante incluir a las y los estudiantes a las y los apoderados que ejecutan actos o educan de alguna u otra forma para poder ir pensando lo que también para ellos es socialmente relevante creo que ahí el currículum tiene un elemento central los saberes que las y los pueblos necesitan para poder persistir en su vivencia o en la supervivencia misma como sociedad así que bueno en este momento quiero darle el pase a la señora Daniela Heroles que quiere darnos un saludo también en este proceso y ya para ir cerrando ¿cómo está señora Daniela? Hola muy bien aquí estuve siguiendo por el canal de YouTube atentamente todas las presentaciones con mucho orgullo emocionante escuchar bueno nosotros vamos conociendo las experiencias de cada comunidad educativa en los espacios que tenemos de encuentro más cotidianos pero es emocionante escucharlos presentar aquí en el contexto de este conversatorio de este encuentro pedagógico quiero agradecer a Miguel Miguel la profundidad de tus reflexiones creo que nos que nos abren miradas muy interesantes y nuevas pistas dentro de esta búsqueda de esta construcción comunitaria de cómo el currículum va teniendo sentido sentido para nuestros estudiantes sentido para cada docente que lo pone en práctica y cómo es un currículum que que se contextualiza en la realidad de Renca ¿no? nosotros hablamos muchas veces de esta construcción del currículum Renca de esta cabeza que piensa donde pisan los pies y de pensarlo desde el orgullo renquino para que nuestros estudiantes desde Renca puedan también conocer conocer la ciudad conocer el país conocer el mundo pero desde esta identidad que que los define que los está viendo crecer y así que muy y como eso se hace vida en el currículum de la escuela y cobra sentido todas las experiencias de aprendizaje que les proponemos a nuestro y a nuestras estudiantes y agradecer a las dos escuelas a la escuela a la Rebeca Mate a la escuela Juanatala de Irmas aquí sus equipos directivos representan a toda una comunidad enorme que trabaja cada día que trabaja con mucho compromiso y representan también estas dos escuelas a todas nuestras comunidades educativas que están haciendo un enorme trabajo en este tiempo y esto que José decía ahora cuando despedía a Bárbara hacia otro conversatorio nos ha pasado y lo podemos decir con mucho orgullo nos ha pasado que este año nos han invitado muchísimo a presentar y a compartir la experiencia de Renca en distintos espacios de conversación y eso no es porque sí, eso es porque estamos haciendo un trabajo serio comprometido y que además de que es un tremendo aporte para nuestras estudiantes y sus familias es una contribución al fortalecimiento de la educación pública que es también uno de nuestros grandes desafíos y tareas así que solo agradecer agradecer nuevamente este espacio de trabajo conjunto con el Colegio de Profesores a José que anima también este espacio en cada uno de los encuentros esto lo empezamos a soñar el año pasado como unas primeras ideas este año lo retomamos y bueno y ver que ya estamos en el tercer encuentro es muy emocionante también así que agradecer también agradecer a todos los que se han mantenido conectados hasta este momento y dejar a todos invitadísimos para el cuarto encuentro en el mes de diciembre muchas gracias señora Daniela también agradecerle al equipo que está detrás que lo mencioné a un inicio porque hacen de este trabajo un espacio gratificante un espacio en el que he aprendido mucho debo decirlo que en cada sesión de preparación de estos encuentros vamos aprendiendo mucho más y de eso se trata del trabajo colectivo cooperativo colaborativo también en la construcción de una educación pública que nos permita poder transformar la realidad y no simplemente reproducirla y eso es interesante desde el punto de vista de lo que aspiramos así que muchas gracias por la presencia a todas y a todos a quienes estuvieron en la red también a Claudia a Katherine a Alejandra a Bárbara y a Miguel por darnos este tiempo también dentro de su apretada agenda como todas y todos los docentes así que nos despedimos nos vemos el próximo mes ya casi cerrando el año así que queda poco pero bien así que hasta pronto nos vemos y que viva la educación pública de Renca más viva que nunca eso que viva que viva Gracias.